El crepúsculo del día de San Baltasar, o por lo menos de esta manifestación de sincretismo, como mística de, por qué no, espíritu religioso, cuando ya se van lentamente, ahí están pasando quienes tocaron los tambores, ya de manera individual buscan rumbo a su casa, rumbo a la permanente búsqueda de lo cotidiano, pero hoy se nuclearon ahí, así como ese hombre del tambor que acaba de pasar a nuestras espaldas, subiendo por Yaguarón, desde la Plaza Citarrosa al punto de encuentro, donde estuvieron todos los grupos, las comparsas, la gente, con ese sincero sentimiento de esencia de negritud que tuvimos hoy aquí, en el día de San Baltasar. Simplemente a través de intercanaltv.com, en Espejo TV, estuvimos reflejando, de alguna manera, cuando ya es noche, en este 6 de enero, lo que ustedes, naturalmente, a través de todo el mundo, y aquí en la República Oriental del Uruguay, seguramente observarán. Recuerden, el espejotv.com, para comunicarse con nosotros, o el 094-561-994. Juntos, Carpo Soli, hasta cualquier momento, amigos, nos encontramos. Y recuerden, El Espejo TV, aquí, en intercanaltv.com, lo tenés que ver.